El BHU se vive hostel, Cozume es un establecimiento situado en el entorno de un club de campo, a solo unos pasos de una playa privada. Esta casa se encuentra a solo 5 kilómetros del centro de Cozumel y cuenta con una piscina privada y una cocina compartida. Todas las habitaciones disponen de baño privado, ventilador de techo, mosquitera y agua caliente. Además, hay conexión wifi gratuita. El establecimiento podrá ayudarle a hacer pedidos a restaurantes de la cocina y, además, ofrece una cocina compartida. A 12 minutos a pie, junto a la playa, encontrará restaurantes. El mostrador de información turística puede organizar actividades como pesca y parlesurf. De noviembre a abril se puede practicar kit surf y el establecimiento también organiza clases de buceo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com